Es muy muy buena y muy desconocida y les tengo el datazo Bueno, la cosa es que con esta aplicación se puede Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy recontra, súper mega bien Me presento, para los que sean nuevos en este canal, mi nombre es Valentina Y si les gusta mi contenido, les gusta mi canal y les caigo bien Los invito a que se suscriban al canal en este botón que aquí abajo es suscribirse Y así no se pierdan ningún video y formen parte de esta linda comunidad Hoy les traigo este video que sé que les va a gustar mucho Porque es un tema que siempre va a querer todo el mundo ver Me incluyo, que es sobre edición de fotos En este caso van a ser aplicaciones las que les voy a enseñar Todas las aplicaciones que tengo para editar fotos Que la verdad tengo una carpeta completa sobre imágenes y cómo editarlas Tanto para las fotos que subo a Instagram Que por cierto se las dejo por aquí Y por aquí quizá alguna foto para que vean mi feed de Instagram Que tampoco es tan muy proceso a mejorarlo y hacerlo bien bonito y ordenadito Pero bueno, más o menos aquí les dejo mi Instagram y mi usuario para que vayan a seguirme No solo fotos que subo a mi feed, sino que también para las Insta Stories Que a veces me gusta como cambiar un poquito, no solamente subir la historia Sino quizá ponerle algunos detalles y tengo aplicaciones para hacer eso Entonces hoy les voy a mostrar todas las que tengo, todas las que uso Para todo lo que quieran saber Así que eso, hoy día vamos a hablar de aplicaciones y edición de fotografía o video Que ya, no los aburro más y vamos a comenzar Ay, la tonta no tiene su celular Ya con mi celular en mano, que lo he dejado por ahí en cualquier parte imposible hacer el video sin celular Les muestro que, bueno primero me voy a correr para el lado para que puedan ver la pantalla de mi celular Les muestro que esta es la carpeta donde tengo todo lo relacionado a fotografía Que probablemente ya la hayan visto en el video viejísimo que hice sobre que hay en mi iPhone Pero la ordené un poquito, la cambié y bueno vamos a hablar en red particular solamente de esta Así que ya vamos a comenzar La primera es VescoCam V-E-C-O-O-B-S-C-O-Cam, no sé, ni siquiera sé si es Cam aún Pero filo, esta aplicación famosísima que todo el mundo conoce Donde tiene muchos filtros bonitos En especial son los filtros los que a mí me llama más la atención de la aplicación Y que también tiene el efecto de ponerle grano a las fotos o como ruido Que no tienen muchas aplicaciones también, pero bueno, esta también tiene la opción Tengo muchísimos filtros, más de los que vienen predeterminados No los uso ni por si acaso todos Personalmente mis favoritos son los que están aquí Que es el C6, el K3, el A6 y el A4 Son los filtros que más me gustan Debería tener un filtro único para ponerla en todas mis fotos Pero en realidad no lo logro aún Así que al menos entre estos voy variando Son los que más me gustan No solo para poner a las fotos que subo a mi feed Sino que también a las imágenes que subo a las InstaStory A veces me gusta editarlas Creo que esas son como más para ponerle toda la edición encima Y si es que le agrego el grano Que es esta opción que ven aquí Que hace como la foto más ruidosa Para esto es lo que utilizo Viscope Can Casi se me olvida que hay algo muy interesante Que se puede hacer con esta aplicación Y son estos videos de este estilo Que son como un poco lentos Son como medio vintage Y quedan muy lindos Yo los he hecho para las historias Si presionamos la cámara Y la opción que está al lado de la foto Que se llama DSSO Es con la que podemos grabar este tipo de videos Simplemente dejamos presionado el botón Y después podemos aplicarle uno de los filtros que vienen ahí Creo que se ven súper bonitos Y son súper interesantes como diferentes Así que bueno, si no sabían cómo se hace Se hace con esta aplicación Y yo más de una vez lo he utilizado Después tengo Pixar Que es basiquísima En mi opinión Pixar es como el Photoshop Que se puede tener en el celular Porque prácticamente casi todas las opciones O la mayoría que son las más básicas de Photoshop Pueden hacer muchísimas cosas Que lo que creo yo Que es como particular de la aplicación Es utilizar y darle imagen por capas Que es lo que se hace en Photoshop Tengo una foto muy antigua Que se la voy a dejar aquí como ejemplo Que el efecto del arco iris Lo hice con esta aplicación O quizás lo hice en Photoshop Pero el caso es que se puede hacer ese tipo de cosas O también para la gente Que le gusta hacer como fotos más entretenidas Se pueden poner fondos Y buscar con los mismos stickers Que vienen con la aplicación Y editarlos Les voy a dejar aquí otro par de ejemplos Y también Alguna cámara rápida Como hacerlo para ahora no perder la lata Y bueno Más que nada Si saben utilizar Photoshop Se van a manejar muy bien la aplicación Van a entender un poquito las opciones Pero tiene millones de funciones Así que es cosa de que investiguen La otra aplicación que tengo es FaceTune 2 Creo que en esta Dentro de esta se pueden comprar más cosas Pero yo tengo la básica Y esta aplicación es muy buena Para editar selfies principalmente O detalles como blanquear los dientes O suavizar la piel Yo la verdad si lo utilizo cuando subo alguna foto O hay algún detalle que no me gusta Quizás tengo la ojera muy marcada Quise yo Pura tontera Las puedo editar con esta aplicación Y es súper fácil de utilizar Por ejemplo voy a tomar esta foto Y lo que haría aquí Que lo encuentro muy bonito como se ve Es darle como un brillo a los ojos Que se ve muy lindo Y esto se hace con la herramienta en retoque Si no me equivoco Y aquí dice brillo Y también en detalles También me gusta marcar los ojos O algún accesorio En este caso no se me ve nada de ese estilo Pero también lo marcaría Para que se haga como que resalte un poquito más Otra cosa también sería Borrar los brillitos del rostro También en retoque Y suavizar Y ahí lo que haría sería Como suavizar un poquito los brillos de la cara Y bajarlos un poco Para que no se vea Bueno, no tan graso Tiene esta opción nueva Que no la he utilizado Pero me llama bastante la atención Y es gratis si no me equivoco Que se llama Neon Y lo que te permite hacer Es poner como Dar la ilusión de que hay luces León Dar la ilusión de que hay luces Como de fiesta En la imagen Y está muy bueno Si lo prueban Se ve muy real La verdad es que está muy bonito Y para algunas fotos Puede hallar muy bien Bueno, esa sería la edición En Facebook Después tengo Snapseed Que creo que esta aplicación Es de Google Esta aplicación también es muy precisa Y yo soy muy como Mañosa Para las fotos De quitar la luz Y los colores Y el contraste Y la exposición Y todas esas cosas Este tipo de aplicaciones Me sirven mucho Lo que particularmente Me gusta de ella Es que tiene la opción De pincel O también de seleccionar Que bueno Funciona parecido Y con esto podemos Por ejemplo Cambiar la exposición O la temperatura O la saturación De solamente una parte De la foto Algo que también Hago de repente De vez en cuando Pero no siempre Y se puede hacer Con esta aplicación Es como Dejar mucho más clarito El fondo O blanquearlo un poco Para que se vea Como más ordenado El fit Si seleccionamos El pincel de saturación Y abajo Le ponemos Menos 10 Pintamos el fondo Y automáticamente Se comienza a ver Los colores más apagados Pero así Hacemos que restante Mucho más El centro de la imagen Esta es una opción De cómo hacerlo Hay miles Y hay hartas aplicaciones Que también te lo permiten Pero bueno Yo ahí se lo dejo De repente Creo que lo uso Pero ayuda también A que tu fit Se vea más blanquito Más ordenado Así que si les gusta Ese estilo Lo pueden hacer Con esta aplicación Y esta herramienta En particular Después tengo esta Que es Kunicam Que es muy muy buena Y muy desconocida La verdad Creo que no todo el mundo La conoce Y tengo el datazo Que es En realidad No sé si esto se sabe O todo Pero yo lo descubrí Y me sentí muy genial Bueno La cosa es que Con esta aplicación Se puede añadir A las fotos Previas de la galería El efecto Uji De fotos retro Que estaba muy de moda No sé si ya pasó de moda Pero a mí me sigue gustando Es una aplicación Básica edición Que tiene filtros Que tienen las opciones Normales Pero tiene un filtro En especial Que es exactamente igual Al filtro de Uji Y también se puede agregar La hora Y si es como la suciedad De las fotos Esas como manchitas Que se ven Que se ven muy bien Yo lo he utilizado Para muchas fotos Y generalmente Las subo a la historia Y de hecho El primer filtro Se llama KJ Y como ven Es igualito Y de hecho Lo podemos bajar O subir De cuanto la intensidad Como queramos Y nos vamos A la opción de la derecha Que es luz Podemos agregar Estos como rayitos De luz de colores El siguiente paso Es polvo Y aquí le agregamos polvo Eso es a lo que yo me refería Pues nos saltamos Hasta fecha Lo activamos Y automáticamente Se pone la fecha La podemos cambiar De posición también Y parece Como que de verdad Hoy se nos tomaba La foto con la aplicación Porque como saben Uji Para poder importar fotografías Es necesario pagar algo Creo Tienen como la opción gratis Es esta Y funciona súper bien A mí me encanta Así que aquí les dejo El resultado Está muy muy buena La aplicación Descárguela Y funciona a la perfección En la siguiente página Tenemos como tal Uji Que es la aplicación De estos efectos Que no la utilizan mucho ahora De vez en cuando La utilicé en el verano O algunas veces Pero igual es muy buena Y funciona súper bien Así que debería haberla enseñado antes Pero con esta aplicación Se puede hacer este tipo de efectos Es totalmente como una cámara retro Pero la foto Le aplica el efecto Y ya está Así la tienes que guardar Y no se puede editar ni nada No es un editor Es más como una cámara Con filtro Después tenemos Unfold Que la uso solamente Para editar fotos Que voy a subir A las historias de Instagram Crea como una página Como una sección Y a esta le agregamos Algunos de los estilos Tiene estilos que son gratis Y pagados Personalmente no he pagado No he comprado Los que son de pago Pero sí me gustan muchísimo Algunos Así que estoy realmente pensándolo Pero de igual forma Los que tienen gratis Son básicos Y después les voy a mostrar Otras aplicaciones Que tienen algunas opciones Muy parecidas A los que son de pago Generalmente uso Es el que tiene el rectángulo Blanco por fuera Que es para que las historias Se ven más ordenaditas Y más blancas Y además que también Te permite agregar textos Que son con una tipografía especial Que se ve muy bonito En las historias Y se pueden agregar videos Fotos Después tengo InShot Que es principalmente Para editar videos Creo que se pueden editar fotos Pero no lo utilizo para eso Y tiene varias opciones Y entre las opciones Se pueden recortar También se puede dejar Los bordes blancos Agregarle textos Cambiarle el fondo Y yo principalmente Lo utilizo para eso Si es que quiero subir Algún video especial A las historias Bueno Esa aplicación es bastante completa Para editar videos Después tenemos La tan famosa Y perfecta aplicación Que es Lightroom Esta aplicación Es de Adobe Y es súper completa Tiene todo lo que alguien Podría necesitar Para editar una foto En cuanto a colores Luces Y todo eso Que es como más específico De hecho muchos fotógrafos También lo utilizan Y la versión para los computadores Es súper famosa Porque tiene muchas opciones Esta es la aplicación Con la que edito Principalmente en mi foto Y con la que le cambio Los colores Le cambio los tonos Y todo eso Entonces después Mis preajustes Los copio Los pego en las otras fotos Y lo edito un poquito Para ajustarlos Dependiendo del tipo de fotografía Pero es para eso Que lo utilizo Es muy muy completa Creo que lo que principalmente Cambio son los colores Le cambio los tonos A los colores O le subo el brillo A otros Lo saturo menos Lo saturo más Y al final formo El filtro que me guste Es muy muy completa Así que esta es la principal Aplicación que todos utilizan Para tener como su propio estilo En cada fotografía Así que si quieren investigar Y crear el suyo Se los recomiendo muchísimo Después tengo Color Ton Que esta aplicación Tiene unos efectos muy lindos Pero la mayoría Son de pago Aunque tiene dos Que son iguales muy bonitos Y yo principalmente La tengo descargada Porque son todos efectos Son como muy Instagramiables Esos efectos Porque No sé Son como muy especiales Si los ven Se darán cuenta El tío Se pueden editar fotos y videos Y a veces edito Algún video O alguna foto obviamente Para subir O a veces edito Algunas miniaturas Le agrego como este estilo Son estos dos primeros efectos Y se pueden también editar Las luzes y otras cosas Cambiarles la potencial Efecto y todo Así que es bastante completa Y los efectos son muy lindos Principalmente la tengo por eso Y de vez en cuando Los utilizo Después tenemos Story art Que esta es para editar También historias Esta tiene millones Millones de plantillas Algunas también son pagadas Como que tienen tipos De estilos Y dentro de cada estilo Hay como varias plantillas Entonces aquí podemos Encontrar muchísimas Y algo que se puede hacer Que se lo digo como tip Pero es bastante tránsito Igual les he usado Una u otra vez Es que puedes utilizar Es decir Puedes como editar Las fotos con los estilos Y las plantillas Que son pagadas Solo que no se pueden guardar Pero una vez que la editamos No hay ninguna marca de agua Ni nada que nos impida Sacarle una captura de pantalla Recortarlo Y subirlo a las historias Se baja un poquito la calidad No es tan abismante Pero igual funciona Entonces Bueno se los recomiendo Se los dejo ahí Para que lo prueben Yo lo he hecho alguna vez Y no pasa nada Así que Bueno si no Si quieren comprarlo Y ya poder Y creo que se pueden editar videos también Pero bueno En ese caso no funcionaría Y la aplicación es súper fácil de utilizar Otra aplicación de historias Es Story Looks Que también tiene algunas Como plantillas medias retro Con efectos como Polaroid O como fotos pegadas Que son gratuitas Entonces es también igual fácil de editar Se adicionamos alguna plantilla Escogemos la imagen que vamos a agregar Y también se pueden cambiar fondos Si tiene fondos súper bonitos Y después simplemente lo guardamos Y lo subimos Súper fácil de ocupar Y tiene plantillas muy bonitas Todo esto para editar fotos Y subir las historias de Instagram Después tengo la aplicación Tessa Que yo solamente tengo la versión gratuita Y esta si no me equivoco Es de una influencer Tiene efectos muy muy lindos Que también son muy estilo Instagram Entonces simplemente importamos algunas fotos Los primeros efectos son gratuitos Pero igual son muy lindos Ya más adelante hay que pagarlos Y creo que también para editar videos De la aplicación Con esos filtros Es necesario comprar la versión pagada Yo aún no lo hago Aunque lo estoy pensando mucho Porque tiene filtros muy lindos Y creo que valen la pena Y son bastantes Y además que lo de editar videos Igual me gusta mucho Casi casi siempre Entro a esta aplicación Y la utilizo para editar Algunas fotos Que quiero subir a la historia Que me gusta que se vean bonitas Estos efectos son mis favoritos Tengo esta aplicación Que nunca la he utilizado Pero me llama bastante la atención Y pienso usarla en algún momento Que se llama Lomograph Y lo que tiene Es como efectos retro Además que vienen como hechos Y se ven muy vintage Muy bonitos Son poquitos Eso sí Pero creo que se deben ver muy lindos En alguna fotografía en especial Queda muy bien Pero me llama mucho la atención Y puede servir mucho En algún caso Así que se las despañe Porque deja las fotos Con un efecto muy bonito Y especial Así que bueno La tengo por si acaso Y las últimas dos aplicaciones Tendríamos RN Films Que tiene efectos también muy lindos Que muchas influencers lo utilizan Pero la verdad es que No todos los efectos me gustan Algunos los siento muy cargados Y no son de mi estilo Pero tiene una especial Que a veces me gusta utilizarlo Como para resaltar Los colores de la foto Y como no queda tan bien Con todas las imágenes No lo uso siempre Pero de vez en cuando Me gusta probar Y este en la sección vintage Es el Echnicolor 2 Debe súper cargado Pero si le bajamos la opacidad Un poquito No queda tan fuerte Y creo que se ve bonito Resalta mucho los colores La piel la pone más brillante Y más morena Entonces me gusta En algunas fotos Creo que queda bien Y de vez en cuando lo utilizo Me gusta mucho Ese efecto en especial Y por último Tenemos la tan famosa UmPum Que es la aplicación Más que nada Lo utilizo para ordenar mi feed Y saber cómo se va a ver Con la foto próxima Que voy a subir Como que te lo ordenas Y te deja ver Cómo se ve el feed ordenadito Puedes agregar también Las fotos próximas a subir Y te enseña cómo quedaría el feed También puedes cambiarlas de orden Para ver cuál subir primero Y más que nada Es para eso Como para organizarlo Más que nada Veo que también se puede programar Como cuándo vas a subir la foto Pero no sé usarlo eso Así que solamente lo veo Como para ver A qué lado se ve mejor la foto O cómo queda con la edición Si es que Como que encaja Con el resto del feed Para eso Más que nada lo utilizo Y listo Esas son todas las aplicaciones Que tengo de edición De fotografía O videos En mi celular Y que las utilizo para editar Mis fotos de Instagram O las historias Que subo A mi Insta Stories Cada una tiene su particularidad Y las tengo descargadas Porque me gusta todo Lo de la fotografía Y editar las fotos Y que sean bonitas Y todo Y lo estoy intentando mejorar En mis redes sociales Entonces las tengo Más que nada por eso Y sé que el tema Me llama bastante la atención De saber cómo lo hacen Los efectos Cómo las editan Entonces yo ahí Les enseño todo lo que yo tengo Si saben de alguna aplicación En especial Que todos queremos saber Cómo se llama Y nadie nos quiere decir Déjenle en los comentarios Para que si nos ayudemos mutuamente O si hay alguna Que me quieren recomendar También Y los voy a estar leyendo Tengo la idea De hacer un video Enseñándoles Como maneras De editar las historias En especial Para las historias de Instagram Que tiene como Un poquito más variedad Que simplemente La edición de colores Y eso para las fotos del feed Algunas maneras Para editarlas O dejarlas bonitas La aplicación Y cómo lo hago Y todo eso Si les interesa Déjenmelo en los comentarios Y denle me gusta al video Y así me lo hacen saber Y yo lo voy a estar grabando Para próximamente subirlo Espero que de verdad Les haya servido el video Los quiero muchísimo 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 Muchas gracias por verme Como les digo Si les gustó mi canal Si les caigo bien Y si quieren suscribir Aquí abajo en el botón Lo pueden hacer Es totalmente gratis Y ya me dejo de hablar Para no hacer el video eterno Espero que les haya servido Los quiero mucho 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 Y nos vemos En un próximo video Bye